En este momento, la Secretaría de Movilidad, durante los primeros 15 días de junio, después del decreto de alivios tributarios, ha logrado recaudar en este momento más de 1.700 millones por ciudadanos caleños y caleñas que han realmente atendido el llamado a ponerse al día, a evitar estar en morosidad y por lo tanto más de 5.200 comparendos han sido dados de baja y por lo tanto nosotros estamos reiterando en este llamado para que se acerquen a ponerse al día. Tenemos en este momento todavía la posibilidad de tener un descuento de más del 20% en la sanción inicial, en la multa inicial como tal. Este es el descuento, la condonación del 100% de los intereses. Vamos hasta el 31 de octubre para que los caleños y las caleñas se acerquen a pagar su multa y si no, iríamos hasta diciembre con el descuento del 10%, es decir, el 90% como tal, lo que tendrían que entrar a pagar y seguiría pues haciéndose la condonación de intereses.